¿Cómo están cracks? Yo soy Jessy y estos son mis 11 titulares para iniciar el día bien informados. Durante la noche del martes, José Juan Macías ya reportó como negativo en la última prueba que se le hizo, por lo que sí hará el viaje a San Luis para el partido de este jueves entre Chivas y el Atlético. De acuerdo a Mediotiempo, tras las pruebas más recientes en Rayados, se detectaron al menos 10 casos positivos, por lo que el partido entre el Monterrey y el León deberá cambiar de fecha. Rayados y La Liga lo anunciarían en las próximas horas. Por haber fumado en la banca durante el partido entre Santos y Tigres, Ricardo Ferretti será suspendido con un partido, además de recibir una multa económica, informó ESPN. A Alexis Vega no le gustaría estar reportando con la selección Sub-23 para los microciclos. Si hay un microciclo, prefiero quedarme en Chivas, entrenar y estar a disposición de mi equipo, declaró el delantero del rebaño. La selección mexicana anunció que jugará contra Costa Rica el próximo 30 de marzo como parte de la fecha FIFA. La sede de este partido aún no se define. Los rayos del Necaxa anunciaron la llegada de Rodrigo Aguirre como su nuevo delantero. Aguirre llega de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Miguel Herrera reconoció que le gustaría dirigir a los equipos de Nuevo León. Si te hablan por teléfono y sea Tigres o Rayados y te estén ofreciendo la posibilidad de estar trabajando con ellos, ¿quién no se tira de cabeza? ¿Vienes para acá? ¿Cuándo me arranco? ¿Cuándo quieren que me presente? Dijo el piojo. André Pierre Gignac no jugará contra el Atlas. Tigres no quiere acelerar la recuperación del francés que ya se perdió el partido contra Santos y lo quieren al 100 para el Mundial de Clubes. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol puso a Tigres como el mejor equipo de la CONCACAF en el año 2020. Los incomparables se ocuparon el lugar 107 del mundo. Julio Gómez comparte en sus redes sociales su nueva vida lejos del fútbol, trabajando en la construcción en los Estados Unidos. La momia es recordado por este golazo a Alemania en el Mundial Sub-17 de 2011. Agustín Fontana de Banfield sería la opción para que los Pumas puedan cubrir la baja en la delantera de Juan Ignacio Dineno, que estará un mes fuera por lesión. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!